El lecitoso regreso de Kevin Magnussen y al fin de la era Schumacher. Haas tuvo un año de altibajos en la Fórmula 1. Hola amigas y amigos de Grande Premier, yo soy Douglas Rocha y en este nuestro nuevo video haremos un repaso en la temporada 2022 de Haas en la Fórmula 1. Pero antes lo de siempre, les pido que dejen su like a este video, suscríbanse a nuestro canal y opinen en los comentarios qué les pareció el rendimiento del equipo americano este año. La temporada 2022 de Haas fue atípica y con algunas sorpresas. Antes del inicio del campeonato, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, rompió el contrato de patrocinio de Uralcali, una empresa rusa de fertilizantes, sin devolver el dinero que ya había sido invertido en el desarrollo del coche. Y también sacó provecho para despedir al piloto pagador Nikita Mazepin. Así que días antes del inicio de la temporada, anunció el regreso de Kevin Magnussen al equipo y a la Fórmula 1, formando un dúo de pilotos con Mick Schumacher. Y desde el principio, Magnussen hizo valer esta segunda oportunidad que le dio Haas. En la carrera inaugural en Bahrein, terminó quinto. Y sumó puntos en otras cinco carreras principales, además de dos carreras sprint, el GP de Austria y el GP de São Paulo. Interlagos hizo historia al lograr su primera pole position en la Fórmula 1 y también la primera de Haas en un momento, en una clasificación movida, con lluvia. Y en el mismo fin de semana, como dije, sumó un punto en la carrera sprint. Pero en la carrera principal, su participación terminó aún en las primeras curvas debido a un choque con Daniel Ricardo. Hablando colectivamente, el mejor momento de Haas como equipo este año fue a principios de julio en la secuencia de carreras en Gran Bretaña y Austria. En estas dos carreras sumó puntos con sus dos pilotos. De hecho, Mick Schumacher solo puntuó estas dos veces, con el octavo puesto en Spielberg, en Silverstone, perdón, y el sexto puesto en Spielberg. Y además de sumar puntos pocas veces en estos dos años en Haas y en la Fórmula 1, Mick Schumacher se acidentaba muchísimo y causaba pérdidas económicas a Haas. Fue el piloto que más pérdidas económicas causó a su equipo este año debido a choques. Y por eso Haas, para el año que viene, va a apostar por un piloto más experimentado. Nico Hülkenberg, de 35 años, 12 años mayor que Mick Schumacher, que ahora va a ser piloto reserva de Williams. En la temporada 2022, Haas terminó octavo en el Mundial de Construtores, dos puestos por delante del año pasado, y en su mejor campaña desde el quinto puesto de 2018. Kevin Magnussen terminó décimo tercero en el Mundial de Pilotos, tres puestos por delante de Mick Schumacher. ¿Qué te pareció la temporada 2022 de Haas y qué se puede esperar para la temporada 2023? Opina en los comentarios, deja tu like a este video y suscríbase a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!